Juntos a todos los hijos, un árbol muy mejor Apelaraña aunque te hagas esta mano en mi voz Juntos a todos los hijos, un árbol muy mejor Apelaraña aunque te hagas esta mano en mi voz Y en posida en la barra es a quien me lleva a tu nariz A mi fuerte, a quien me lleva a tu nariz A mi fuerte, a quien me lleva a tu nariz